Hola guantumitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. No sé si ustedes ya vieron el título, pero el video de hoy va a ser un poco diferente, pero a la misma vez algo con los temas que hemos tocado antes, ya que el día de hoy les voy a enseñar unas imágenes que se han encontrado, ya saben que nuestros ancestros, no importa de dónde seas tú, nuestros ancestros, una forma de comunicación era dibujar lo que ellos veían, dibujar pues desde ahora sí que sus creencias y demás, y pues generalmente estos dibujos tienen como que algún sentido de que ya los expertos pues ya más o menos han dicho, ah bueno, esto significa tal y tal y tal, pero hay algunas que de plano no saben de dónde vienen y están bastante extrañas, entonces hoy vamos a ver esto. ¿Qué veían nuestros ancestros? Porque ustedes saben que una de las teorías conspirativas es pues que alguien nos puso aquí y que además nos ayudaron tipo a crecer en la humanidad, o sea, no sé si ustedes han escuchado esta teoría de que cada, o sea, hagan de cuenta, el nivel de inteligencia de todos los humanos es así, ¿no? constante. Y cuando hay un pico enorme, que es cuando nosotros avanzamos muchísimo, ya sea cuando descubrieron la electricidad o de este tipo de ejemplos, esas personas no son humanos, sino que es algún tipo de vida extraterrestre que vino a ayudarnos, a echarnos la mano pues para que vayamos avanzando más rápido, porque nosotros pues vamos lentos. Así que pues, ¿qué les parece si comenzamos con este video? Les dejo mis redes sociales, mis redes sociales, mis redes sociales, por si me quieren seguir por ahí, Instagram, todos los días estoy activa por allá, las historias, en las fotos y demás, esta silla re china. Y mi Facebook, Memes de Terror Diarios, aquí abajo te lo voy a dejar. Y mi canal de ASMR, por si lo quieres checar, te lo voy a poner una pestañita aquí en el último video que he subido. Así que ahora sí, vamos a comenzar con estas fotos. Ahora sí que estas figuras, estos dibujos han llegado a perturbar a más de uno, porque a nosotros lo que alcanzamos a notar puede ser que alguna de estas teorías de que vida extraterrestre llegó a ayudarnos, pues se confirma un poquito, no sé ustedes cómo verán, pero vamos con la primera. Como les dije al principio, no importa de qué lugar seas, porque estas fotos no nada más es de una parte del mundo, sino de muchas partes del mundo, India, Estados Unidos, Utah, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver la primera. Ok, la primera foto que vemos aquí, no sé ustedes, pero yo veo como que algo flota con un cerebro enorme, parece que trae una bufanda. Estas pinturas obviamente tienen años, o sea, ustedes no se imaginan miles y miles y miles de años desde el principio de los tiempos, así que ya, pues ya ustedes vayanme diciendo así de que no, pues foto número uno a mí me pareció esto. Foto número dos, lo que vemos acá arriba es que es de Tassili Argelia. Ahí está, yo veo en medio como un ojo solamente. La siguiente foto está en Wangina, Australia. Lo primero que yo alcancé a percibir puede ser que el círculo ese sea como algún platillo volador, algún ovni, o sea, las cabezas que se ven acá, pues es algo que salió de ahí y si ustedes se fijan no tienen muchos rasgos, yo sé que no son perfectos estos dibujos, pero no tienen muchos rasgos, muy, muy humanos, más bien como tipo humanoides y tienen como un aura alrededor. Los ojos muy, muy grandes, a lo que veo como que no tiene nariz, solo boca, cabello, o no sé qué sea eso alrededor de su cabeza, ustedes cómo ven. Vámonos con la siguiente. Estas se encontraron en Utah, en Estados Unidos, y esto sí está un poco más perturbador porque son unas figuras alargadas, casi casi demonios, tienen colas, tienen como cuernos, uno más grande que otro, no tienen nariz, solamente boca y ojos, o sea, tienen brazos, tienen piernas y tienen cuatro dedos, extraterrestre, demonio, algún dios que ellos creyeran, no sé, pero los ojos del pequeñito están perturbadores, más grandes y como que hasta brillosos. La siguiente la encontraron en King Can, Australia. Esta está un poquito borrosa, pero ustedes ven como figuras grandes queriendo alcanzar algo en la parte de arriba, también sin rasgos muy humanos que digamos, solamente pues por las manos, pero caras, no sé, no le veo mucho. Sí rasgo en el cuerpo como si humanoides, porque tienen los brazos, tienen piernas, pero la cara pues no, y se ve como si estuvieran trepando, arrastrándose, algo parecido. Ok, esta está extraña, esta la encontraron en Tassili, y si se fijan, los cráneos son alargados, que es como muchas personas han puesto gráficamente a los extraterrestres con los cráneos alargados, no sé si pueden ser de que alguno de ellos tenía alguna malformación o de planos no era un humano en sí. Si vemos otros acá, tienen como cuernitos, pero sí los cráneos muy muy grandes, no humanos definitivamente, o entre cráneos alargados con malformación o criatura de no humana, sí. El siguiente está extraño, más, este lo se encontró en Australia. Son figuras un poco más robustas, si se fijan en el primerito de la mano izquierda, ese ahí pues tiene unos pelos extraños, ese sí le veo cara completamente, y pues como les digo, recuerden que pues sus dibujos no son de mucha precisión, que digamos, pero algunas figuras como las pasadas sí están extrañas. Estas no se me hacen tan tan extrañas, pero pues sí están un poco perturbadoras, porque ¿qué es eso que le cuelga al mono de en medio aquí en los codos? O sea, esas bolas ahí, no sé qué sea realmente. El siguiente lo he encontrado en el Balcamónica en Italia, parecen como cráneo, o sea, bueno, como un esqueleto más bien pintado, pero traen unos cascos alrededor de la cabeza, y también se ve como que algo les irradia de ahí, pues ¿qué será eso? Y traen algo en las manos, no sé si algún tipo de arma, pues realmente no hay información sobre esto, o sea, realmente yo les estoy diciendo lo que yo estoy percibiendo, pero no hay información más que el lugar donde se encontraron. ¿Qué será esto? Hay este mono de en medio, parece como, parece que trae una serpiente en la parte de arriba, después parece la cabeza de un animal, tiene brazos, tiene el cuerpo muy muy alargado, y tiene patas al final. Lo que está a los lados como unas palmeras secas, no tengo la más remota idea de lo que sea, literal, sí parecen palmeras secas, así ya con las hojas caídas, pero lo de en medio parece casi como si hubieran abierto un animal y así lo hubieran estirado la carne, lo curioso es que está parado. El segundo se encontró en la Sierra Capibara, en Brasil. Si se fijan, todos los monos que pintaron, sí tienen dos brazos, tres dedos creo, y tienen tres patas, dos, o sea, tres patas, uno más largo que la otra, unos pelos parados muy extraños, no todos tienen los pelos parados, y algunos tienen dos cabezas. Tal vez esos seres regresaron aquí y se fueron, los ayudaron allá en Brasil. El único comentario que vi sobre esta foto era de que por algo aparecieron estas figuras, que regresarán a nosotros, pero que nosotros los humanos preferimos matarnos entre nosotros. No sé qué tenga que ver con la imagen, pero pues eso fue lo que pusieron respecto a esta foto. Esta del sur, de Utah, en Utah se encontraron muchas de estas imágenes, y casualmente todas son así como de personas súper, súper alargadas, o sea, unas medidas que no son humanas, más que nada del abdomen, súper, súper, súper largos, sin brazos, solo con piernas. La siguiente fue en Australia, de nuevo en Kakadu, y aquí se ve como, no sé si es una persona pariendo, que sería pues el mono de blanco, y los demás pues como viendo, pero de primera vista parece como un bicho, después parece como que en la cabeza traen igual como un casco, y esto ya lo hemos visto en otras imágenes, un casco o como que algo les irradia de ahí del casco cabeza. Siguiente de Utah. Podemos ver aquí, los dibujos chiquitos son como los humanos, tienen sus piernas, sus brazos, algunos se traen bastones, yo me supongo que los que no pueden caminar, y de repente vemos unas cosas enormes, que tienen cuatro piernas, una cabeza, y algo súper alto, o sea, como que se toparon con algo bien, bien alto, y el comentario que encontré respecto a esta foto, fue que ellos llegaron a un territorio, que no era suyo, y así lo representaron, como de que esas criaturas enormes ahí estaban, ellos no pudieron entrar, y pues total se fueron a otro lado, pero la figura con cuatro patas está extraña, y la que está un poco más atrás también, pero altísima, y me llama la atención que en todos el abdomen, los tienen súper súper largo, el cuerpo muy muy largo, esta de Tassili realmente parece un demonio, tiene los cuernos, si se fijan tiene como dos orejas, cuernos, después algo más largo, de aquí de los, de lo que es el antebrazo de los codos, de ahí le sale otra bola, que también ya lo vimos en otro, sin facciones en la cara, nada más, no se le alcanzan a ver las piernas, entonces como un demonio más o menos, este es de Australia, de Wangina, no sé si lo estoy pronunciando bien, seguramente no, aquí se ve unos seres, con unos ojos negros, profundos, o sea unos ojos enormes, no tienen nariz, no perdón, tienen nariz, más no tienen boca, son un montón juntos, y vean, o sea es que veanle los ojos, entonces esto también, ya los han representado, los extraterrestres, así con unos ojotes, en la cara, sin nariz, y perdón, con nariz y sin boca, todos están parados, más que uno está como acostado, y bueno, creo que estas fueron todas las pinturas que encontré, realmente a mí me sorprendieron, porque imagínense, aquellas personas que, pues no sabían ni que estaban viendo, y simplemente pintaban lo que, ay fíjense que hoy me aparecía esto, lo duro, lo voy a pintar, y pues nosotros, quién sabe cómo actuaríamos en este entonces, sabiendo todo lo que sabemos, en ese entonces, ellos no sabían que tantas criaturas, no las había en el mundo, imagínense toparse con un ser no humano, así, entonces espero que les haya gustado, por favor díganme en los comentarios, ustedes qué opinan sobre estas fotos, cuál les llamó la atención, etcétera, etcétera, los quiero mucho, y nos estamos viendo en el siguiente videito, recuerden darle like si les gustó, y por aquí, les voy a poner dos videos recomendados, que yo creo que les pueden gustar, y del otro lado, les voy a poner mi último video ASMR, por si lo quieren ir a checar, también hago ASMR, los quiero mucho, un besote, bye, y, y, y,